Nos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH. Diez años junto a ti. Diez años junto a tus derechos. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Más bosques nativos. Uso racional del agua y la energía. Menos residuos. Más movilidad sustentable. Conservación de especies y ecosistemas. Más educación para la sustentabilidad. Es la invitación de Campus Sustentable. Un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile. Hola a todas y a todos. Muy bienvenidos a un nuevo Campus Sustentable. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Pero ya estamos todos conectados con nuestros invitados de Valvivia y de Magallanes. Hoy queremos hablar de la fauna chilena. Rememorando esta fecha tan importante que el día sábado recién pasado se celebró y que se celebra desde el año 2014 como para que tomemos conciencia de la importancia que tienen los animales. En este caso, especialmente los animales silvestres, nuestra fauna propia, nuestros animales de acá, del territorio nacional. La importancia de conocerlos, de conocer el rol ecológico que tienen estos animales, de valorarlos y por supuesto también que de protegerlos. Y por eso nos acompaña el director del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UACH, el CEREFAS. Bienvenido, Ángelo. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Y tú? Aquí estamos, pues. Con unos chascarros precios, pero aquí estamos, preparados para conversar de este tema tan interesante. La idea es acercar un poquito este tema a la ciudadanía y despertar un poco de conciencia también, porque han pasado muchas cosas, han habido muchos avistamientos durante estos meses de pandemia y en realidad los animalitos siempre han estado, ya sea en sus ámbitos, en los ámbitos propios, en el ámbito rural, como también en las ciudades, en los sectores urbanos. Y en este periodo parece que se están viendo más. Y también nos acompaña Jimena Sánchez. Jimena Sánchez es una magallánica amante de la naturaleza que siempre ha tenido un contacto muy especial con los animales. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buen día, Verónica. Aquí estamos, muy bien, desde la región de Magallanes. Un saludo también para Magallanes, un saludo para toda la gente conocida allá de esa tierra. Tú eres de Puerto Natales, están ahí a un paso del Parque Nacional Torres del Paine y por ahí comienza tu historia, Jimena. Vamos a comenzar por ti. Cuéntanos un poco de ese contacto que tuviste desde siempre con la naturaleza. Bueno, como bien dijiste, en todo Puerto Natales queda como al lado de las Torres del Paine. ¿Ya? Eso hizo, bueno, desde niña tuve un contacto muy especial con el Parque Nacional Torres del Paine, ya que mi tío, hermano de mi mamá, era guardaparque, y eso ayudó a que yo tenía la posibilidad de pasar siempre en el Paine. Mis vacaciones de invierno, vacaciones de verano, eran en el Paine, y era maravilloso. Tuve una infancia feliz. Y eso hizo que yo tenga un acercamiento especial con los animales, ya que la conciencia que nos inculcaba mi tío al ser guardaparque era de cuidarlos, de amarlos, protegerlos, ¿cierto? Y respetarlos. Él se encontraba en una guardería que estaba muy lejana, que era la última guardería, en el lago Grey, al lado de los campos de hielo, donde está el ventisquero Grey. Tuve la oportunidad de ver Puma, se fue muy cerca, tuve el contacto muy cercano siempre con el caballo, que era nuestro medio de transporte, y todos los animales de la fauna silvestre que se encuentran en ese lugar, como el Guaymul también, y eso ayudó que yo tenga un contacto muy especial con los animales, siempre los he respetado. Así es, bueno, el patio de la casa de tu tío era ni más ni menos que este maravilloso parque que protege mucha fauna nativa, tan hermosa, allá están los guanacos, ¿quién no se ha sacado ahí una selfie con los guanacos? Pero ya vamos a contar que tus selfies no son nada de guanacos, que es como la toma de todo el mundo. Vamos a ir contando las anécdotas que has tenido con los animales. Y ahora vamos a conversar igual también de un poco del quehacer del Cerefas, del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Ángelo, ¿a qué se dedica el Cerefas? Bueno, como su nombre lo dice, Cerefas es un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Acá recibimos gran parte, digo gran parte en realidad, pero recibimos harta fauna silvestre herida, ¿verdad? Y nuestro trabajo en realidad es tratar de rehabilitarlos y poder devolverlos al medio. Claro que esto no siempre es posible, ¿verdad? Pero eso es principalmente nuestro fin, el poder rehabilitar esta fauna silvestre herida, pero también ocupar toda esta información que tenemos o todas estas noticias que podemos generar como una forma de educación hacia niños, hacia la comunidad, y ir contándoles, aprovechando estas instancias como la que tenemos ahora, ir contándoles de cómo la fauna resultaría muchas veces y que la gente vaya conociendo su fauna silvestre, ¿verdad? En realidad lo que llega acá, al centro, es lo que se encuentra, ¿ya? Bueno, no sabemos lo que se encuentra ahí, pero en realidad no sabemos cuánto en verdad es lo que queda afuera sin recibir atención, ¿verdad? Entonces en realidad acá llega lo menos, podríamos decir. ¿Y qué tipo de animales normalmente llegan? Hablemos de un año normal porque sabemos que este año es especial, pero generalmente, ¿qué es lo que está recibiendo el cerejas en cuanto a animales que la gente lleva por una u otra causa que están lesionados, que necesitan la ayuda de ustedes? Generalmente lo que más llega son aves, porcentualmente aves es lo que más ingresa al centro, seguido de mamíferos y reptiles muy poquitos, ¿ya? Y en este tiempo, por ejemplo, hartos pollos de distintas aves, principalmente, y empiezan los mamíferos que más llegan, pues, son púbú y zorro, y se empiezan a mover bastante en este tiempo, ¿ya? Entonces también aumentan harto los ingresos de estos animales. Ahora recién este mes estamos empezando a aumentar la cantidad de ingresos que llegan durante el año, ¿ya? Eso ocurre normalmente cada año, ¿ya? Pero principalmente aves y las que más, y las más comunes en realidad, tibuque, bandurria, quenteue, en este tiempo, hartos pollitos de quenteue, y cidnes, que son los más comunes dentro de la... Dentro de la fauna local. Y Jimena, tú nos contabas que lo que más conoces es la fauna que está en el Parque Torres del Paine. ¿Qué es lo que más se ve en el Parque Torres del Paine en cuanto a animales? Bueno, en el parque, lo que más se ve en este momento, bueno, siempre, es el guanaco. Hay harto guanaco. Y ahora último, también se está viendo el puma. El puma está bajando, el puma por lo general se mantiene en los cerros. Pero en este tiempo, que este año también es especial, hay poco movimiento en el parque, que ha ayudado a que los animales, a que los pumas bajen, que han visto pumas a la orilla del camino. Bueno, yo he encontrado pumas personalmente, a orillas del camino, ha sido espectacular, saliendo de la casa, de la cocina, del patio, en la Big Rain, me encontré frente a frente con un puma cuando era chica. Pero es lo que más se ve ahora, Verónica, el guanaco es lo que más se ve en el Parque Nacional. Así ha sido siempre, pero no siempre, siempre, porque hace unos 100 años, igual la población de guanaco se vio diezmada con la llegada de los colonos, que entiendo que también cazaban, cazaban mucho guanaco por su carne y por su lana. Pero se han ido recuperando porque es un área protegida y se ha ido recuperando a tal punto de que cualquier persona que llegue al Parque de Torres del Paine ya ingresando desde la portería hacia adentro empieza a ver grupos de guanaco. Siempre andan en grupos de ellos y la verdad que no son nada de tímidos. Mayor temor no tienen a los seres humanos. Pero hay otras especies un poco más esquivas y que no es tan fácil de ver, que son los huemules. A lo mejor nos podría contar, antes de contar otra anécdota de Jimena, preguntarle a Ángelo, es común ver un huemul, entiendo yo que es una especie en extinción y mal que mal, es uno de los animales que está en nuestro emblema nacional. La verdad es que para nosotros acá en la zona es súper poco común verlo. El único ciervo que nos ingresa es Udú. Tenemos en registro, tenemos el ingreso de un huemul hace unos 12 años atrás, que fue el ejemplar que ingresó y que venía de la región de los lagos. Entonces es el único ingreso que tuvimos alguna vez. Y en realidad, al igual que Jimena, mi única experiencia con huemules, estando más de cerca con ellos, también fue allá en Torres del Paine, en alguna oportunidad que pudiera ir a un terreno allá y pude verlo ahí in situ, pude ver huemules. Pero esa es como la gran experiencia que he tenido. Y más este huemul que alguna vez llegó en esos tiempos, pero yo aún era voluntario en ese tiempo en Cerefo. Es realmente un escenario propicio como para ver este tipo de animales que normalmente en otras zonas del país, aún siendo ámbito rural, no es tan común. Cuéntanos tu anécdota, por favor, Jimena, esas fotos maravillosas ahí con el huemul al lado. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Dónde fue? Ese encuentro fue mágico, por decirte algo. Te voy a contar un poco la historia hacia atrás. Como te comentaba, mi tío fue guardaparque. Mi tío falleció hace unos años atrás. Fue uno de los primeros guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine. Él viajó a Coyhaique con otros guardaparques y trajeron parejas de huemules y las insertaron en el Parque Nacional, aquí en el Paine. Y bueno, el huemul es una especie muy difícil de ver. Yo he viajado por años al Parque Nacional y nunca en mi vida había tenido la oportunidad de ver un huemul. Con todas las veces y todo el tiempo que yo he estado en el parque, yo he estado tres meses en el parque en vacaciones de verano y dos semanas en vacaciones de invierno. Y nunca en mi vida había tenido la posibilidad de ver un huemul. Sabiendo cuáles eran los sectores, etcétera, nunca había visto un huemul. Y estaba como muy picada por eso, porque yo decía, porque yo no, y viene gente de otras partes del mundo y tienen la suerte que justo canta y ven un huemul. Y yo no. Bueno, ese día andaba sola en el parque y paré un rato mirando el lago. Me estacioné un ratito a disfrutar un poco del paisaje y en eso veo abajo algo que se movía. Y dije, no, huemul. Oh, qué impacta. Impacta. Viajé del auto. Y esto no lo escuche nadie, por favor. Nadie lo va a saber, no sale de aquí. Estoy buscando para aquí. Oh, fue cierto, se te fue el volumen. Entonces salí del camino para tomar una foto al huemul que dije que lo toco. No sé por qué me dio algo en el corazón que dijo, voy a aceptar y lo voy a tomar, lo voy a tocar. Y así estaba tomándoles fotos y dije, ya voy a aprovechar a tomar una foto antes que se me descape. Y me empecé a aceptar de a poco, muy sigilosamente. Él me miraba y caminaba unos dos pasos y como que quería que lo seguía, que lo siguiera. Y yo seguía haciendo lo mismo. Caminaba muy despacio, dentro. Y él hacía lo mismo. Y ¿sabes qué? Llegó a un cerrito donde había un árbol y el pasto estaba desgastado y se nota que era el lugar donde él siempre se echaba. Y llegué hasta allá, se echó, me miró como que me dijo, no sé, me dijo, ven, acércate. Y lo hice. Llegué hasta donde él se estaba echando y tenía vista panorámica al lago hermosa. Dijo, ven a ver, acá tengo buena vista. ¡Qué fantástico! Me acerqué. Me llevó un mirador. Es que eso era. Era un mirador. Estaba protegido por su árbol. Era su lugar. Era fantástico al lugar donde él me estaba llevando. Y lo que yo dije, va, si me acerco se va a parar. Y no. Se quedó ahí. Como que dijo, Yaco, ¿cierto? Como decimos acá en Magallanes. Me senté al lado de él siempre como tímida para no asustarlo. Y, ¿sabes? Me acosté, apoyé mi cabeza sobre su lomo y estuvimos los dos ahí disfrutando de la naturaleza un rato. Yo creo que dos horas con él estuvimos ahí. Le di pastos, la boca, no sé, tuvimos una conexión, lo acaricé, me pasaba la lengua por las manos, la chaqueta. Después ya dije, ya mejor me voy. Me fui y justo venía a los guardaparques. Oh, oh. Y traté de hacer videos lo mejor que pude, porque como andaba sola, ahí tendría unos videos, ¿cierto? Donde él me está pasando, me está acariciando, o sea, se me pasa la lengua en las manos. Fue increíble, de verdad increíble, no lo podía creer. Bueno, salí y llegué hasta mi camioneta, y él me siguió. Se quería subir a la camioneta conmigo, llegué a los guardaparques, y quedan tan impresionados, que no me dicen nada porque me salí del sendero ni nada, nada. Así que, me dijeron, no lo podemos creer. Nunca, uno me dijo, estoy 10 años acá, y nunca había visto algo igual, ni parecido. Me dijo, usted debe tener una energía especial. Entonces yo le conté que mi tío había traído los bomboles hace muchos años atrás. Me dice, bueno, puede ser justicia divina, no sé, o algo, pero me decían, usted debe tener una energía especial. Y ahí como que se rompió la magia cuando empezaron a pasar autos, pararon ahí, porque como estábamos a la orilla del camino, y empezaron a tomar fotos, y se rompió la magia que había. Pero él se quería subir a la camioneta conmigo. Ese encuentro maravilloso. Yo me lo hubiese llevado a la casa. Genial, no me cae de duda, Jimena. ¿Qué opina Ángelo? Pero bueno, estamos hablando de un huemul que está en su hábitat. No es muy fácil ver estos animales en los ámbitos rurales, en los sectores campestres, pero ver animales silvestres en las ciudades, ya eso es más inusual. Y resulta que este año, el 2020, hemos tenido varios casos a lo largo de Chile. Ahora la pregunta, yo conversaba también en otra entrevista con el doctor Eduardo Silva, que investiga estos temas. La pregunta es, ¿estamos viendo más animales silvestres en la ciudad este año producto de la pandemia? ¿Por qué hay menos actividad? ¿O siempre han estado, siempre se han acercado a los centros urbanos? Y simplemente que nos estamos dando más cuenta. ¿Cuál es tu visión acerca de eso, Ángelo? Yo creo que siempre han estado alrededor de nosotros, siempre han estado cerca. O sea, no me llama la atención que... O sea, es bien llamativo ver un Puma en la ciudad, pero, por ejemplo, quizás en Santiago se veía un Puma, se veían en la ciudad, pero lo que pasa es que la ciudad está llegando, se está comiendo el bosque, se está comiendo el entorno, está llegando al cerro, entonces no me llama, no encuentro raro que un cóndor pueda llegar a un departamento si el departamento del edificio se fue a instalar ahí mismo en el cerro, en la montaña. Entonces no encuentro raro que puedan bajar y ante la menor... Y lo mismo con el Puma, que ante menor movimiento, y hubo por las cuarentenas, menor cantidad de autos circulando, menor cantidad de gente, se encontró tranquilo. Y eso nos lleva a pensar también que, claro, estos animales evitan a las personas y como no habían tantas, dijo, voy a dar una vuelta por ahí. Pero en realidad todos estos animales están muy cerca de nosotros, solo que no los vemos. O sea, yo muchas veces envidio a la gente que logra ver estos animales en vía silvestre, porque a mí me toca verlo en una condición un poquito más penosa. Entonces me encantaría verlo alguna vez, pero también hay que ser súper consciente de qué manera nos acercamos a ellos. O sea, como decía acá Jimena, ella trató de ser súper respetuosa tratando de no orientarlo y tenemos que tratar de evitar estos contactos y después llegó mucha gente. Y eso debe evitarse, porque al final eso también afecta el bienestar del animal en su entorno. Entonces, cuando nosotros también tenemos que considerar que en todos los lugares que nosotros visitamos, por ejemplo, acá en Valdivia tenemos el Jardín Botánico, que bueno, podríamos encontrar algunas especies, antes se encontraba muchas más cuando no pasaba el Puente Caucau, se conectaba con el Fundo Tejanorte, el Arboletum, y son lugares donde podríamos encontrar fauna silvestre fácilmente, o sea, o Parqueón Col. Y para que esta fauna siga estando en esos lugares y podamos mantener esa riqueza, es súper importante que seamos respetuosos y sepamos mantener la distancia cuando los vemos. Por ejemplo, si vemos un Pudú, ¿cuál podría ser la reacción de algunos? Quizás correr y perseguirlo para poder seguir mirándolo. Pero yo creo que lo bueno sería conformarnos con esa imagen, con el poder lograr verlo, lograr avistarlo en un momento y evitar el seguirlo para tomar la buena foto y cosas. Bueno, a veces hay gente que se dedica a eso en realidad y tienen habilidades distintas y aprenden a cómo hacerlo con el menor impacto posible para el animal. Pero sí, es súper bonito, es súper bonito verlo en vivo, me imagino, y fue lo que me pasó cuando la historia que te mencionaba que cuando tuve la oportunidad de ir a un terreno, en Torre del Paen, y poder ver Huemule ahí mismo en el lugar. Y obviamente siempre tratando de mantener esas distancias, ¿ya? Pero todo esto de la movilidad de animal y cosas que era tu pregunta inicial, obviamente nunca lo vamos a saber bien si es que no se realiza el estudio adecuado para poder determinar cuál es la condición, en qué condiciones se encuentran las poblaciones de estos animales. O sea, no, mientras no tengamos los recursos para poder hacer ese tipo o para que se puedan hacer ese tipo de investigaciones, es muy difícil que podamos tener una respuesta más precisa, etcétera, de si hay un problema o no, o si hay una sobrepoblación o no de estos animales. ¿Ya? ¿Qué es lo que los afecta? Y pensando en la fauna de aquí hacia el sur, en esta región, Aysén y Madallanes, ¿cuáles son las principales amenazas que tiene nuestra fauna silvestre? La mayoría, obviamente, si yo te podría mencionar las que reconozco acá en el centro, que son las que afectan a la mayoría de los centros de rehabilitación, por ejemplo, en las aves, las aves rapaces principalmente disparos, ¿ya? Y en las nocturnas, sobre todo, las lechuzas, concones, sufren mucho de atropellos, ¿ya? Porque con las luces de los autos se encandilan y quedan ahí y se dirigen hacia el punto de luz, hacia el foco y terminan siendo atropelladas y por eso es muy común que estas aves que ingresan al centro, o estas nocturnas se han encontrado áreas de camino, ¿ya? O, por ejemplo, peucos, traros, algunos halcones, cosas que podrían quizás atacar las gallinas, aves domésticas, a veces sufren los disparos de los quienes están cuidando su gallinero, ya, o los choróis que ingresan también por disparo porque afectan, podrían afectar las plantaciones, a las agriculturas. Más que me parezco a aves, ¿no? Características, aves, aves lo que más ingresa. Y en el caso de los mamíferos, el pudú, mira, antiguamente cuando partió el centro era muy repartido, 50 y 50, entre atropellos y mordidas, ataques de perro como la principal causa. Y ahora sí o sí la principal, sin duda, la principal causa son los ataques de perro. Y eso nos lleva a pensar en que en realidad todas las principales causas de ingreso de animales a centros de rehabilitación son de origen antrópico. Entonces, muchos dicen, no, es que el perro ingresa en el grupo. Claro, no tiene la culpa realmente, es una tenencia irresponsable de mascotas. Claro, y ahí atrás de esa tenencia irresponsable hay un ser humano. Así como también atrás de ese auto que atropelló a estos animales, también hay un ser humano. Causas antrópicas como señales. Bueno, lamentablemente comenzamos bastante tarde el programa y nos quedan cuatro minutos. Te dejo ahí la palabra para alguna reflexión, con Jimena y para después ya ir cerrando con Ángelo. Bueno, imagina la palabra que yo le puedo dejar en respeto. Respeto a nuestra fauna, respeto a los animales. Ellos están primero en las otras. Tenemos que respetar sus pasos, son tan o más importantes que nosotros mismos. y otro día tuve la oportunidad y lamentable de haber encontrado cachorro puma atropellado en la ruta desde Punta Arenas, perdón, desde Puerto Natales, Punta Arenas. Sin pensarlo, me devolví para asistirlo porque podía haber estado vivo y esto estaba muerto, pero me da indignación que alguien pueda atropellar o golpear a un animal de esta envergadura sin haberse dado cuenta. ¿Ya? Es eso. Queremos animales, queramos nuestro medio ambiente, cuidémoslo, respetémoslo. Esa sería mi reflexión. Gracias, Jimena. Y tan importante por un tema de sensibilidad y empatía que deberíamos tener con todos los seres, así sean otros humanos u otros animales, aves, tantos seres vivos que nos rodean y que son parte de la naturaleza, así como también nosotros lo somos, porque también cumplen un rol ecológico muy importante, ¿cierto, Ángelo? Claro, claro. Todas las especies cumplen un rol bastante, o sea, todas estas especies y centros cumplen un rol bastante importante y, bueno, lamentablemente siempre se ven afectados y últimamente tantos centros como especies se han visto afectados en estos casos de pandemia por la falta de recursos que existen para poder destinar. Pero, bueno, las ganas están para seguir trabajando, así que por lo menos por ahora mantenemos eso. por supuesto, el entusiasmo con la gran labor y profesionalismo por supuesto que ponen ahí al servicio de estos animales que llegan, pero que ojalá sean cada vez menos los que requieran de este centro de rehabilitación de fauna silvestre y eso pasa porque la gente en general tome conciencia de la importancia que tienen y cuidemos entre todos y protejamos entre todos nuestra fauna. Mira, esperemos que lo que siempre vemos es cada año ingresan más animales al centro, hemos ido subiendo la cantidad de ingresos anuales esperamos que en realidad esto no cambie el número de animales que realmente resulta afectado afuera todo el año sino que esto sea porque la gente ha demostrado mayor preocupación y por eso los trae pero sí o sí se nota hay gente que atropella un animal y ya no es que pasen lamentablemente en el caso del puma de Natale hubo gente que lo atropelló y se fue y pudo haberle dado alguna atención pero ahora hay gente que ellos mismos reconocen haber dañado al animal pero por accidente y lo traen entonces ya hay un cambio de conciencia ¿ya? así que esperemos que el aumento de ingresos que tiene año a año el centro sea porque la gente lo está considerando mucho más y no porque realmente están siendo más afectados ¿ya? no porque realmente aumentaba el número total y no siempre y me daría la impresión de que lo que ocurre generalmente no es que aquella persona que afecte un ave o un animal por atropello por otra razón sea la que lleva al centro sino que aquella persona que vio por ejemplo que el tegüe polluelo de que el tegüe otra ave que estaba con algún problema que no podía volar que tenía alguna alita rota y la tomó y la llevó pero más allá más allá del causante es aquella gente que está teniendo mayor sensibilidad y que llega hasta el centro de ustedes si si muchos se vienen en el camino interrumpen sus actividades se desvían recogen estos animales y se desvían hacia el centro y lo traen y eso reconoce una gran labor por parte de la comunidad y eso es lo que queremos lograr sobre todo en Valdivia que tenemos una gran biodiversidad una gran cantidad de fauna tenemos un bosque que es lo que me mantiene en Valdivia creo tenemos un entorno que es espectacular que muchos envidian y claro la casa ese bosque esa naturaleza que nos rodea a nosotros acá es la casa de muchos animales y lo bueno es que estamos aprendiendo día a día con vivir mejor con ellos por supuesto es la casa de todos es también nuestra casa esta naturaleza es la casa de todos seres humanos animales plantas nos vamos con una última reflexión agradezco a Jimena y a Ángelo su participación lamento que habíamos tenido así un tiempo tan acotado nos vamos con una última reflexión ahí del profesor de la facultad de ciencias agraria Alfredo Erwin para cerrar ya este programa gracias Ángelo gracias Jimena gracias gracias Verónica chau chau muchas gracias chau chau bueno con respecto a la a la aparición de fauna que normalmente no estamos acostumbrados a ver bueno es impresionante porque en Santiago en el colegio de unos sobrinos han aparecido pumas dos veces esto ya es absolutamente sorprendente yo me crié en Santiago y puedo afirmar que la inmensa mayoría de los tantequinos nunca sospechó que alrededor de la ciudad habían pumas pero que además los pumas se meten a la ciudad ya es una cosa de loco una amiga filmó hace como tres semanas atrás un pudú en la playa de Calfuco un macho caminando al lado de los pájaros en la playa y también me sorprendió enormemente porque bueno no estamos acostumbrados a eso por cierto a la playa totalmente desierta igual que las calles de Santiago en el caso de los pumas y bueno trotando hace dos días medio de noche ya de repente veo una sombra en el agua y me acerco y efectivamente vi un huillín un huillín no un chungungo no un coipo menos un ratón como me han preguntado algunos un huillín que son bastante distintos son un poco más grandes tampoco un bisono o algo parecido y se estaba alimentando tranquilamente y tanto así de que yo me acerqué y le dije un par de cosas palabritas así de saludo y él lo tomó muy relajado o sea con un cierto nivel de interacción con las personas ahí está el gran llamado a que a que los cuidemos porque he oído que no es uno sino que son por lo menos una pareja los han visto alrededor del terminal etcétera y entonces el llamado a que tengamos cuidado sobre todo con los perros porque estos son digamos eventualmente pueden ser atacados por perros pero es una gran maravilla porque es un una nutria de río en pleno centro de una ciudad una más un animal en peligro de extinción aparte de una visión muy hermosa es un gran llamado de esperanza de que nosotros cediendo un poco los seres humanos inmediatamente tenemos una respuesta de la naturaleza Más bosques nativos uso racional del agua y la energía menos residuos más movilidad sustentable conservación de especies y ecosistemas más educación para la sustentabilidad es la invitación de Campus Sustentable un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile Construyendo Educación Superior